Bueno, ¿qué tal? Hablaremos hoy sobre Etrex Touch 35, es la nueva incorporación de la gama de navegadores para actividades al aire libre y aventuras alpinas, ideal para todo aquel que le guste zambullirse en los mejores espacios al aire libre, desde ciclistas ocasionales excursionistas a novatos del geocaching y senderistas. Etrex ha sido la serie GPS con fines de ocio más populares y con más éxito de los últimos 15 años. Etrex Touch 35 es el último modelo más rápido y cómodo de usar que nunca, con un altímetro adicional. También se puede utilizar para actividades alpinas como montañismo o ciclismo de montaña. Viene con mapas top-up chip de Europa, pre-instalados y perfiles de actividades optimizados para distintas actividades de ocio, sin olvidar 250.000 geocaches para un sinfín de diversiones al aire libre. Con las notificaciones inteligentes directamente en el dispositivo, desde tu smartphone puedes estar conectado mientras te desplazas para que sea aún más fácil ponerse en marcha. Se incluye un soporte para ciclismo en la caja, sal y afuera divertida en familia, Etrex te guiará en cada paso del camino. Este es un navegador de la Garmin, que es divertido y fácil de usar, con pantalla táctil, altímetro y mapas top-uactil de los Andes y Chile, vienen pre-instalados. Etrex Touch funciona como un navegador por satélite en un automóvil, pero con mapas y funciones específicamente diseñadas para la navegación durante actividades de ocio, como el ciclismo o el senderismo. Tanto si tienes en mente un sitio concreto, como si solamente quieres crear una actividad. Para compartirla después, Etrex Touch te ofrece la libertad de explorar con confianza e incluso puedes buscar y descargar actividades que han complementado a otros en Garmin Connect, en Garmin Adventure o bien compartirles aventuras con la comunidad. Con la pantalla táctil fácil de usar, los míos pueden intentarlo también, solo tendrás que tocar la pantalla y dejarte llevar. Los perfiles de actividad te ofrecen un acceso inmediato a los perfiles personalizados, como senderismo, ciclismo y geocaching, para tenerlo todo configurado por la actividad elegida con todo lo que necesites a tu alcance. Podrás centrarte en disfrutar de los mejores espacios al aire libre y pasarlo bien con tu familia, con la seguridad de que estás en buenas manos. Además, Etrex Touch no te retiene, es todo lo que necesitas para salir ahí afuera y disfrutar del aire libre, cada vez que tengas una oportunidad. No solo está diseñado para mejorar cualquier actividad que te parezca ese día, sino que además viene totalmente preparado para que todo lo pongas en marcha, nada más sacarla de la caja. Por otro lado, puedes experimentar el geocaching. Es la maravillosa búsqueda del tesoro con GPS al aire libre que es el geocaching. Con Etrex Touch, geocaching es como dar para todo el mundo con dirección de geocaches sin papeles, clasificación y registro más reciente. Guardado directamente en el dispositivo, sin necesidad de imprimir nada. Etrex Touch 35 viene con brújula electrónica que te muestra la dirección de tu destino, incluso estando parado. Los que de gran ayuda durante las cosas las aventuras del geocaching. Para principiantes, Etrex Touch contiene 250.000 geocaches geniales, adecuados para aquellos que son nuevos en el geocaching, para ayudar a que te acostumbras al concepto. Todos los geocaches son de geocaches.com, la plataforma más acache más grande del mundo. Por otro lado, la calidad de Etrex es super fiable, ya que es una serie de dispositivos GPS Etrex más populares del mundo, por lo cual ofrece una de madureza y resistencia. Etrex Touch compatible con GPS GLONASS, lo que le proporciona dos satélites totalmente poderosos, pero en una posición más rápida y una mejor precisión en torno difíciles. Además tenemos que contar que Etrex Touch es totalmente compacto y versátil, ya que cae fácilmente en tu bolsillo. Su tamaño también está diseñado para que sea fácil de manejar, mediante el sistema de carcasa. Además puedes permanecer conectado, ya que te permite compartir tus weapons, tracks, rutas y geocaches inalámbricamente a través del uso compartido unidad a unidad con dispositivo de herramienta compatible. Con la función de notificaciones inteligentes, nunca te perderás un mensaje, un correo electrónico o notificación de tu smartphone, ya que se sincroniza automáticamente. Etrex Touch también es compatible con Light Track, lo que permite que tus amigos y tu familia sigan la actividad en tiempo real. Invita a tus seguidores a través de correo electrónico y redes sociales para realizar un seguimiento de tu actividad y ubicación en Garnet Connect. Las especificaciones técnicas más relevantes tienen una dimensión de 5,8 x 10,2 x 33 cm, 3,3 cm. El peso es 159 grados. Y tiene un rango de resistencia elevado a un IPX7. Todas estas características podemos encontrar en este GPS que nos puede ayudar a poder desenvolvernos y desarrollarnos en el aire libre, ya que podremos registrar todas nuestras rutas, guardarlas y poder compartirlas en las redes sociales. Además de poder descargar la ruta ya preestablecida de otras personas y seguir la ruta sin tener miedo a perderse. la ruta. Garmin Connect es una plataforma que sirve para poder subir otras rutas y poder descargar otras. Ideal para aprender senderismo, ciclismo, pesca. Es una herramienta muy útil para poder desempeñarse en el exterior. Garminetrex es una herramienta a un precio de 250.000 pesos en el mercado, por lo cual es asequible a personas que se dedican a este tipo de deportes. Así que esa ha sido la revisión de esta aplicación, que nos puede servir para poder movernos en medio de la montaña o en medio del trading. Con tal seguridad y no nos perderemos, ya que usa los tipos de satélite, el GLONASS, y para poder que la precisión sea mucho más, del GPS sea mucho más potente. Así que, esta revisión ha sido la deuda y muchas gracias. 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 Gracias.